¿Qué es el resum o terapia con vapor de agua? El resum o terapia con vapor de agua es un tratamiento mínimamente invasivo para la hiperplasia benigna de próstata. Consiste en administrar vía transuretral el vapor de agua dentro del adenoma prostático que luego destruye la membrana celular de las células del adenoma produciendo una necrosis y una atrofia del tejido con lo cual se alivia los síntomas del tracto urinario inferior producidos por la hiperplasia benigna de próstata. Esta técnica tiene múltiples ventajas. Una de ellas es que se puede realizar de forma ambulatoria sin requerir ingreso del paciente. También su ventaja principal es que permite preservar el sistema eyaculatorio evitando la eyaculación retrógrada, que es un efecto bastante frecuente de los tratamientos para la hiperplasia benigna de próstata, incluso de las pastillas. Los tratamientos con medicación pueden producir este efecto secundario y con esta técnica podríamos evitar el problema de la eyaculación retrógrada. No afecta la vida sexual. Es una técnica que se hace muy rápido. El tratamiento dura entre 2 a 5 minutos en la mayor parte de los casos y como comenté anteriormente, es muy poco invasiva pudiéndose hacer en pacientes de alto riesgo o también en pacientes jóvenes que no quieren evitar los efectos secundarios de la medicación para el tratamiento de la hiperplasia benigna de próstata. Tras la cirugía, se deja una sonda que se retira entre 3 a 5 días y los resultados los puede percibir el paciente de forma gradual, entre 30 y 90 días.